Música Empezó la semana de mayo con el 18 de mayo que se conmemora el día de la escarapela que es importante en estos tiempos reavivar los sentimientos patrios lo venimos haciendo hace varios años, siempre en la semana de mayo nos acercamos acá en la plaza con nuestro stand reavivando esos sentimientos patrios, el color celeste y blanco que muchas veces nos cuesta colocar en el pecho la escarapela rendirle homenaje a nuestra bandera es muy importante no olvidar, así como nos marcó mucho en nuestra época la escuela primaria, la escuela secundaria esos días patrios que teníamos que estar bien presentados con el moñito, la escarapela, con el delantal impecable es muy importante continuar con eso y también ir marcando esos caminos, esos tiempos hoy en la juventud, en los niños ¿Van a estar aquí? ¿La gente se puede acercar? Se pueden acercar, sí, exactamente, a los niños les regalamos los globos celeste y blancos, las escarapelas, tenemos banderitas y también tenemos un poquito de chocolate para bajar un poco el... ¿Hasta qué hora? Hasta las 11.30 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!